Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Red Dead Redemption. Se me ha vuelto a apagar la consola, igual que ya os dije en el capítulo anterior. Se me apaga y me parpadea la luz. Y yo creo que eso es síntoma de lo que os comenté ya, ¿no? Lo de que se me ha sobrecalentado y tal y cual. Por suerte, el verano se está acabando, ya está empezando a hacer frío estos días, fijaros. Yo ya no voy sin camiseta, ya no me hace falta quitarmela. Pero, bueno, si hay una cosa que se haya fundido dentro o se haya inflado por culpa del calentamiento, eso ya no... No sé, luego, ahora cuando termine de grabar, la abriré y miraré a ver cómo está por dentro. Y, bueno, referente al juego, volvemos aquí con Bonnie. Seguimos teniendo la posibilidad de hacer la misión esa del West Dickens, pero no la vamos a hacer todavía hasta que Bonnie no nos dé la posibilidad de fanjar sus misiones, ¿vale? Y, por último, también, escrito durante el vídeo, los que lo hayáis visto ya lo sabréis, os enseñé lo de las actualizaciones. A ver, eso evidentemente me informé yo después, ¿no? Mientras edito el vídeo. Si hay algo que no me queda claro, para informaros bien, os lo enseño y, quiero decir, lo busco y os lo enseño. Veréis, ¿veis las pistolas? ¿Veis cómo es de oro? La pistola. Pero no solo éstas, sino todas. Y yo dije, no entiendo por qué son de oro. Si es que, sí, es cierto, se podían desbloquear antes, pero de alguna manera súper complicada, y yo no las tenía desbloqueadas. Y ahora sí. Esa manera tan complicada era como una cosa online. Yo lo online no lo toqué, por lo tanto las armas no debería tenerlas de oro. Pero, lo que pasa es que este juego es del 2010, ¿vale? Pues en el 2014, metieron una actualización. Evidentemente yo esa actualización no la llegué a comprobar. Yo, 2014, yo no jugaba esto ya. Yo a esto jugaba en el 2011, 12. Al 14 yo no lo tocaba ya este juego. Entonces no lo vi, ¿no? Pero, pues sí, metieron la actualización esa. En la que incluyeron, además, también, el caballo de guerra ese, que os mostré también. Que es el mejor caballo del juego, pero a nivel de defensa, ¿vale? Hay otro caballo, que es el que os mencioné además, que se llama Trotón Americano, creo que era. Ese es el más rápido del juego. Pero el que tiene más defensa es el que tenemos nosotros en el inventario, ¿vale? Este de aquí, el caballo de guerra. Este es el que tiene más defensa de todos. Además, un chico, cuyo nombre no recuerdo, lo voy a buscar ahora. Me dijo que si bajaba el honor a menos 100, al mínimo de todo. No, menos 100 o menos, no sé, no sé cuánto será el mínimo. Menos 100 no, mucho menos. Menos 1000, a lo mejor, no sé. Si lo bajaba al mínimo, conseguía, venía un caballo. Tú silbabas y viene un caballo especial. Es un caballo con un montón de heridas y negro y con la cara blanca. Pues ese caballo, la peculiaridad que tiene es que... El nombre es... Sí. Blaze Lance, ¿vale? Blaze Lance es el que me lo ha dicho. Gracias por avisarme. Si tú llamas a ese caballo, viene y es de velocidad 2. Es un caballo normal. Pero la peculiaridad que tiene es que vosotros sabéis que los caballos por donde más corren es por aquí. Por el medio del camino. Si te sales del camino, no corren igual de rápido. Pues ese caballo especial, sí. Ese caballo especial corre igual por todos lados. ¿Qué pasa? Que, bueno, es mejor tener un caballo de nivel 3 e ir por un camino y no tener al caballo ese, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a arruinar mi honor y lo voy a bajar al mínimo de todo. Así que ya está. La actualización era eso, lo de las armas de oro. Bueno, la actualización incluye muchas cosas, ¿no? Pero lo más a destacar eran las armas de oro y el caballo. Estamos, somos un tipo duro. Y McFarlane, también. El tío diciendo ahí, no, 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 no. Que nos espía la tormenta y nos morimos todos. Oye, a ver, es sensato hombre, ¿no? Pero... ¿Estás un hombre religioso? No en ningún sentido real. A veces digo a mí que cosas suceden por una razón. Como lo que me trajo aquí fue que la fecha vino a llamar. Pero nadie me hizo mi camino para mí. Todos tenemos que mirar a Francia en algún lugar. Algunos en grandes libros. Algunos en grandes bolsas de whisky. Creer en algún tipo de propósito divino no va a darme a mi esposa y mi hijo de la hija. Pastos somos quienes somos, Ms. McFarlane. No hay ningún cambio en eso. La fecha es una lucha que yo no puedo afford. Tenemos dos herdes que están en diferentes pastos. Tenemos que mezclarlos y traerlos todos los de vuelta. Creo que podemos hacerlo. El caballero es verdadero en el malo. Es más trabajo. Pero voy a mostrarles cómo lidar con ellos. No vamos a escuchar a nosotros en este rango. Solo asegúrate de que no pierdas la fecha de mí. Bueno, pues vamos allá. En esta misión sí que va a ocurrir lo que os comenté en el capítulo anterior. Que... Ahí está. Vaquita, muévete. Tira para allá. ¿Vale? Algunas... Que si quieren salir del rebaño. Se han enterado de que van a utilizar su leche para hacer chocolate y... No les hace demasiada gracia. ¿Te quieres incluir en el puto grupo, gorda? A que te tiro el lazo. Voy a prepararme el lazo por si acaso. No voy a hacer que haya alguna pesada que se vaya demasiado lejos. Mira esa. Uh, métete para allá. Y bueno. Mira, me gusta. Me gusta que hablen de la religión también. John, por ejemplo, pues mira, no es religioso. Hostias. Que van derechitas a un barranco, ¿no? Me parece que ha dicho. Ey, alto, vacas. Alto, he dicho. Mírala, se ponen revoltosas, ¿eh? ¿Estáis el tontazo o qué? Que te estoy diciendo que no. Párate. Uf. Mira, mira, mira. Que el barranco está aquí ya, ¿eh? Míralo el barranco. Porque me he metido en medio, que si no. Vamos, venga, va, vente, tú. Vamos, tú, Milka. Media vuelta. Vamos. Fancy. Hay tantos nombres de vacas en tantos lugares distintos. Tuf. Mírala. A esta la llamaremos Michael Jackson. A corrala a las vacas. Venga, vamos allá. El rancho. ¿Qué os pensabais? ¿Que este juego era de meter tiros y cosas de esas? ¿Qué va? Estás tú flipando. Esto es de llevar vaquitas. De una punta a la otra. Ahora la llevamos a la fábrica. De chocolate, con Charlie. Oh. Vaca gorda, asquerosa. Tira para allá. Más les vale pagarme bien y no los 5 dólares de mierda que me dieron en el capítulo anterior. Por hacer esto, ¿eh? Aquí yo, perdiendo mi tiempo, que podría estar... ...jugando al póker. Y estoy aquí. Mira, ¿veis esos pájaros? Les podemos meter tiros y cazarlos y despellejarlos y cogerle las... No, mentira. A los pájaros no se les despelleja. Se les coge las plumas y ya está. Digo yo, no entiendo por qué. Se podría... Se les podría coger las plumas y despellejarlos al mismo tiempo, ¿no? Pero por lo visto no. Vamos para aquí. Mira para allá. ¡Vamos! 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 No vale, 21 vacas reunidas, 300 de honor a muerte ahí, muy bien, y ni un duro, bueno, pues nada, perfecto, ya hemos terminado las misiones de Bonnie, vale, entonces, ahora, ¿recordáis hace dos capítulos atrás que hacíamos misiones con el, con el sheriff de Armadillo?, vale, pues este tío, nos habló de que su pueblo, en su pueblo aparecía un tío que se llamaba Wes Dickens, que era un vendedor de cura, de curaciones, de curas milagrosas, de potingues de estos, y te dice, toma, este agua, si te lo bebes, te vas a curar, y tal y cual, que todo eso es mentira, ¿no?, es un vendedor de estos ambulantes, y que, pues que son unos cabrones, ¿no?, que te timan realmente, se aprovechan de tu ignorancia, y se ve que el tío ha desaparecido, y el pueblo del sheriff, pues quiere que vuelva, ¿no?, ellos están deprimidos porque el tío ha desaparecido, pues vamos a buscarle, ya tenemos en el mapa indicado donde está, ¿veis?, aquí, Nickel West Dickens, así que vamos a, a por él, ponemos aquí una marquita, y nos subimos a aquí. Excuse me. Excuse me, sir, you need help? Mister, ¿estás vivo? Fucker fucker, god damn it, good heavens. Excuse me. I said, no, I'm not okay, do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse, praise be. Uh oh. Move up, mister. Time to get you to a doctor, or an undertaker, whichever you need once we get down. Saint Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister, come on. Hurry, sir, I'm breeding like a badly butchered hog. You'll be fine, just focus. You better take the reins, I don't think I'm strong enough. I'm finished, done far. Just sit up straight, will ya? The closest doctor is in Armadillo. Well, this one here is the... I don't remember his name, Wes Dickens. John Morse. Oh, good god. Out of the frying pan into the fire. Excuse me. How many outlaws can a man encounter in one day? Must have me mistaken with somebody else, friend. The Bollard Twins, Rolton's Gang. I know who you are. Good lord. It's those scoundrels once again. I can't do this. I can't take my door to this. I can't take my door to this. Oh, out! And the way I have to put you into the fire! El carruaje, como habéis comprobado Se conduce solo en ocasiones Porque no coge las riendas John, fijaros El carruaje va solo Me he comido todos los tiros, a ver Está uno y Está muy lojos el otro Me ha dicho un colega Que ve mis vídeos Ricky, ¿qué pasa? Me ha dicho Me pone muy nervioso cuando no paras de apuntar Y desapuntar todo el rato fijando Para marcar al objetivo Y es que es... Bueno, ahora os explicaré por qué hago esto Pero no sé si voy a poder evitarlo Es que estoy acostumbrado a hacerlo ya I embrace you Por Dios, Dios mío, tú vas a estar bien Levanté me en tus brazos You need more than a doctor, my friend This is it You're gonna make it Where the devil are we? Armadillo We made it safe You'll be happy to know Thank you, sir Thank you, you're a gentleman And a true man of honor Coming from you, I doubt that means much But I appreciate the civilian I owe you, sir And I always pay my debts Jesus But if I die, I'm sorry for it If not, I'll be your man for... For... Let's get you fixed up first Then we'll decide what you're my man for Let's get you fixed up first Mmm... Bueno ¿Una M? Una M ¿De quién será esa misión? A ver, podemos seguir haciendo misiones de West Dickens Que las vamos a seguir haciendo Pero aparece una M además Y tengo curiosidad por saber de quién es Ah, coño, está aquí en Armadillo también, a ver ¿Del Sheriff? Comisario Johnson ¿Y por qué es una M? Si el comisario Johnson no se llama... No empieza por M Se llama Lake Johnson Empieza por L Pues no sé por qué aparece una M Pero me da igual Voy a seguir haciendo misiones del... De West ¿O no? Ah, mientras esperas Podrías ir esperando a New York City Vale Pues sí, venga Vamos a hacer la misión del comisario Que el comisario este Fue el que me pidió Que buscara a West Dickens Porque el pueblo Su pueblo Estos, los Armadillo Querían... Volver a verle Así que a lo mejor ahora John se lo dice Oye, que sepas que he encontrado al tío este Y ya está Y se pone contento Ah, ¿sabes que estás aquí? ¿Quieres hacerse útil? No particularmente Oye, hijo, sé que tienes una misión Pero ahora necesito otra arma ¿Por qué? ¿Qué está pasando? We've had this problem for months With this group of bandits We're getting drunk And murdering settlers Last night They went to a big place Up near Ridgewood They burnt the place down Killed the men Burning most of them alive And raped the women Women folk Then got their throats slit One of them survived And walked in here this morning Anyway We've got a posse Gathering up near Ridgewood Will you ride with us? All right Thank you, John Marston It's gonna be a bloody job Huh I don't think I know Any other kind, sir Justo En esta misión Ahora mismo No habría estado mal Que me hubieran dado Un arma nueva En plan Un revólver así De comisario O algo así ¿Ves? Ahora están hablando De Wes Dickens Es que es un pesado Es un pesado Es un pesado Normalmente La gente así tan inteligente No está demasiado En sus cabales Eso es una cosa Que me pone muy nervioso Eli Eli You too Ain't no survivors Here, Marshal Man, this don't look too good Alguien estaba so busy Matiendo a la gente They went and dropped Their gun He hablado antes de tiempo He hablado antes de tiempo Vale, vale He pecado He pecado Bien, juego Me has dado una lección En esta misión En esta misión Me tendrían que haber dado Una arma nueva Pues aquí la tengo ¿Qué tipo de hombre Between Walden Boys and the rustlers We've been spilling A lot of blood Poor vultures This don't look so good All right Let's go check it out Man More dead bodies And the fire is still smoking Those scumbags Must still be around Come on Let's pound leather boys Looks like they're headed For Ridgewood Farm Son of bitches Ahí es donde Estuvimos al final Del capítulo anterior Ridgewood Ridgewood Joder Vamos a ver Ridgewood Farm Ridgewood Farm Se pronuncia eso así Que legal Pues dentro de la casa ¿Dónde coño van a estar? Al retrete Al retrete que vamos No one here No one here No one here That ain't right No one would board up A barn like this Come on John Shoot that door open Holy sweet mother of mercy Please Please don't shoot me Some bandits came by And took us hostage They're holed up In the farmhouse Some of my family Is being kept hostage Inside All right boys We need to get into that house Right now Empieza la fiesta Ahora si Vamos a ver si puedo Flancarlos Esto es lo que os decía De apuntar y desapuntar Que a mi colega Le ponen nervioso Porque si yo apunto Mantengo fijado al blanco Pero se me puede Salir del objetivo Y para volver a meterlo En el En el centro Pues hay que Volver a poner a apuntar ¡Uy, la puta! ¡Uy, la puta! ¡Horba! ¡Horba! ¡Te ha venido mi primera vez, mister! ¡Gracias! ¡Gordito, tío! No hace falta que te pongas aquí, ¿eh? Está a punto de volarte la cabeza. Solo me faltan dos y están los dos arriba. Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! Tú y yo nos van a tener un divertido. Como puedes, para el puerto. ¡Puerte tu cabeza! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy muerta! ¡Aquí para el puerto cuando el costo esté cerrado! Porque si no, el brazo se pone en medio y no me deja apuntar. ¿Qué pasa con este país? ¡Suscríbete, chicos! El hombre que mató al boss de ese coche obtiene 50 dólares. ¡No es sobre el dinero, Marshal! ¡Estas son las vidas de la gente! ¡La gente de la gente! ¡Suscríbete, chicos! ¡Tenemos que ir a esos bandidos! ¡Vale, vamos a encontrar a esos bandidos! A ver, yo entiendo a las mujeres, sabes, que estén... ...indignadas... ...y jodidas directamente, pero... ...tampoco es culpa del sheriff y de esta gente. No puedes controlar todo el mundo. Si te pillan por banda y te han secuestrado y te han reventado, pues... ¿Qué puede hacer el sheriff? En el siglo en el que están, en el año en el que están. Ni que fuera hoy en día que está todo mucho más vigilado. Nosotros íbamos a correr en una ganga juntos. Nosotros íbamos como una familia. Si esto es como tratas de tu familia, me encantaría ver lo que te hagas a tus enemigos. Eso fue hace un tiempo tiempo. Y en cuenta de que... Espera. ¿Quién está ahí? ¡Vamos allá! ¿Estos están? No me gustaron. Nosotros íbamos a correr. A los chicos. ¡A todos tenen los colegios! Bueno, recordemos lo que dijo John, que él, todo lo que aprendió, lo aprendió de El jefe de su banda, y acaba de mencionar Bill a un tal Dutch, a lo mejor Dutch era ese líder No sé, como idea, a lo mejor no lo es, pero puede ser Ahí veo una cabecita, uy, no le da en la cabeza, que pena Bueno, ahí viene el resto, no me apetece cargarme al Bill directamente, es decir, quiero atraparlo Ah, caballo, quítate Uh, habéis visto eso Ahora mismo llevo uno de sus rifles Por Troya Tomad por culo, desgraciados Hey, look what I got here, there's something that you're still breathing Come here boy, come on Bessie, give Norman Deke Fuck Nice to see you again buddy Thanks for your help John, Norman here is gonna help us get to Bill Well, ain't you Norman Thank you Mr. Deke Mighty kind Fuck you Hog time, let's get him to jail Ahora mismo no me acaba de dejar muy claro Hay nuevas armas, vale Pude ir a comprar a la tienda y tal Que por cierto, nos enseñé como compré este arma, la pistola Volcanic, vale Esta de aquí La compré y nos lo enseñé Hice un corte Solo lo hice porque quería comprobar Si todas las armas Estaban doradas Eh, lo que os decía Eh Ahora estoy dudando Eh, no se supone que íbamos a atrapar aquí al Bill No estaba el Bill ahí arriba Pues por lo visto no, a lo mejor eran dos Y estaba ahí arriba el Bill que se ha escapado Y también el Dick este Y el Dick ha venido Y lo hemos atrapado nosotros Y Bill se ha vuelto a escapar Por lo visto No se Bueno Como veis Volvemos aquí armadillo Voy a hacer la misión de Wes Dickens Antes de terminar Pero Apetece guardar Y no quiero hacerlo en un campamento Quiero hacerlo un poco más realista Así que vamos a comprar aquí el apartamento este pequeñito que hay Por 50 Ya está No sale ninguna cinemática ni nada Bueno Aquí tenemos un baúl Para darnos munición Y ya está Porque creo que dinero no da Vamos a entrar directamente desde el restaurante Restaurante lo llamo yo también Desde la taberna Cambiar atuendo y guardar partida Que eso es lo más importante realmente Abrir el armario y ver que hay And I can tell you With no uncertainty That miracle cures Are no laughing matter I bid you Good day sir Ah Mr. Marston Good to see you How have you been keeping I'm well Mr. Mr. West Dickens Nigel West Dickens Of East Sheep London New Waverly, New York And Armadillo, New Austin At your service At my service At everyone's service At the service of science Of knowledge Of life How are your wounds Oh Much, much better But then They would be Would be I know a cure For all ailments Mr. Marston Ah I'm sure you do And I'm sure For just two dollars an ounce I could live forever Oh But for you sir I'd do a bulk discount rate Of 195 an ounce As long as you buy A hundred ounces or more That's a lot of Immortality Oh Give it up Old man That's Mr. West Dickens To you boy Give it up Old man Um Listen Marston I'm broke But this stuff is good It works I need a healthy Young man like you Come along Let's ride over To my newest customer At Ridgewood And I'll explain While we go Okay Head for Ridgewood farm John And hurry There are people There in dire need Of my tonic Let's go And we're going to do missions With the Pavo Esther I'm going to do a little To do a little To the people I heard about you Mr. West Dickens And I about you John Marston Hoodwinkin The weak Gullible Out of their hard-earned money My dear boy You who is gullible If I may be so cold For heating such Ill-informed scuttle You're as full of wind As a horse With the collage I have been blessed With the gift of language And for that I will not apologize But The West Dickens elixirs Speak for themselves My thousands Of happy customers Attest to that Those men trying to kill you Didn't look so happy Skepticism Is the bastard child Of progress John Knowledge makes a fool Into a doubting Thomas If my tonic Is such a sham How do you explain The fine battle In which you find me Last time you saw me I was knocking A death door You should thank the doctor For that I reckon you were Acting it up Worse than it was Act I can John A more convincing Fellow there has Never been And so shall you A fair Iago Or Cassio I don't like the sound Of this Showmanship job The flourish The borrow We are operating In a competitive market So our product Must stand out And how does this Involve me We're going to use Your god given talents To our advantage I'm really starting To regret this I'll drop you off At the outskirts Of Bridgewood That way It won't look like We came together Once I've set up Saunter nonchalantly Into the cloud That is sure to be formed Eventually I will call you up To try my tonic After extolling The virtues I will have you Form a few beats Of wonder To amaze And impress To be in the place Such as? Oh Nothing out of the ordinary For a man In your line of work I assure you So It is All a shame Oh no Just a little Innocent Valleyhood To grease The wheels Of Enterprise That's all Best you Alight here Dear boy So no one Sees us Arriving Together See you shortly And remember Showmanship Es un desgracia Ya os lo comenté Y hay muchos casos Yo Cuando yo era pequeño Recuerdo ver películas De De estas cosas Hey que tal señor Hace poco aquí Ha habido Un atentado Eh Parece que no 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 estáis muy Preocupados Demasiada gente Hay aquí Para lo que ha ocurrido Hace una misión Atrás Que se ha encargado A todos Los del rancho Menos a Cuatro mujeres Creo que eran Gangren Hemorrhoids Ingrowing male Cancer Safe Farewell To them all Friends Hardworking Souls Of Chola Springs Gather round Gather round Do you suffer From rheumatism Lumbago Acute Chronic Sciatic Neurologic Or Inflammatory Pain Well I represent The only company That makes The genuine Article That cures Headaches Neuralgia Earache Toothaches Backaches Swellings Sprains Sore chest Swelling of the throats Contracted cords And muscles Anxieties And ravaged nerves Stiff joints Wrenches Dislocations Cuts and bruises And It adds Vitality And vigor To the healthy Man But can you prove it Old man Oh I'm sure There's Some customer Here who could Prove the qualities Of it By Take a drink Right now You sir Come up here Step right up That's the spirit Ladies and gentlemen Pay close attention This poor Wretched volunteer Entirely unknown To me Will demonstrate The effects Of Dr. West Dickens Own Patent tonic Be you a cowpoke Or athlete This miraculous elixir Developed with the wisdom Of the east Keeps the muscles supple And relaxes the cords It loosens the joints And gives a feeling Of youth And vigor To the whole system Not possible I hear you say Well Doubt no longer Faith can move mountains But I ask not for faith I am a man of science And today Science will be Vindicated Your eyesight Has greatly improved Is that not so Friend If you say so That's right It is You heard him What a good sport You are sir Now Gaze over yonder At that porch If you squint You may just be able To make out The skull That's hanging there Go ahead friend Shoot that skull And demonstrate The miraculous eyesight You now possess ¿Te imaginas que ahora fallo a propósito porque si? No lo voy a hacer No voy a hacer que me cargue la misión Remarkable The eyesight of an eagle Granted by imbibing Doctor Westican's own patent tonic Anybody can make that shot This man is a fraud If your eye is so damn sharp Why don't you try shooting my hat out of the air My friends Our test case Has been challenged To shoot a gentleman's hat Out of the sky Above our heads You can fool these people But you ain't fooling me Right Let's just see how sharp you is With a moving target Get ready He's about to throw it See See That's tonic Have you ever seen such an eye Behold the power of the elixir Look out of the sky Hey Hey What You think you can put a hole in a man's hat And just walk away Do you It don't work like that around here Mister Come on Are you a man or not A challenge of battle Has been offered to our volunteers Prepare for the sway of Herculean's bond I'm going to try to get two of these and fall to the two Hordito No you're not agile We play along with the Queen's Berry rule That boy Don's somebody taught you a blessing When you see it Have you seen Ah yes And I'll do a template And I'll throw it to the ground Who has shot me A miracle There it is Skeptics and dissenters Irrefutable proof Do not let this opportunity pass you by Look he's over there Go get it This ends now Watch out He's got a gun Who the hell do you think you are You ain't leaving here alive Marvelous shot dear boy The kind of deadly accuracy That can only be afforded By the West Dickens elixir Come I have plenty for all No harm in trying one bottle I suppose Well I think that went kind of well Don't you I'm just glad that my normal job involves Either chasing after cattle or murderers Not the likes of you mister Don't be like that Now if you'll excuse me I'd like to say my goodbyes Head on back to the real world Wait sir I've been thinking About your predicament And I think I may have an idea I've been thinking I could be Your cunning Odysseus Beware of the Greeks Bearing gifts sir Williamson had better beware We will make them into Trojans I don't rightly get you I want you to go and see my old friend Seth He can come across as a little curious But I'm sure you too will get on He's most often found at Coutts Chapel He's very devout Why see him? Because between him and me We can get those gates to open for you And you can walk right in Just like in Homer's great Trojan yarn And you can walk right in Una nueva misión ¿Vale? He nos ha dicho Gracias Por hacernos Por hacerme Este trabajo Y a cambio Yo te puedo ayudar a ti A entrar a la Guardia de Bill Como Como en la antigua Troja Lo que nos da a entender Bueno No os lo voy a decir yo Pensarlo vosotros ¿Vale? Pensar como Que es lo que ocurrió En la guerra de Troja Como se colaron los griegos En Troja Y bueno pues a raíz de eso Adaptarlo aquí a este juego Pero para eso Necesitamos encontrar primero A ese tal Seth Que es pues bueno Se supone que es un Compañero de 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 West Dickens De De Nigel Y bueno Ya veremos a ver que Quien es ese tío Yo si que se quien es Pero bueno no os lo voy a decir Porque es un tío bastante peculiar Y estaría interesante Que lo veáis vosotros Por Por vosotros mismos Así que nada Youtubers Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos veremos en el siguiente Cuidaros Chao Dimensas Texas Gracias.